Hola, buenas a todos mis queréis, soy MOLOLES, soy M777, estamos aquí en Lepilla Games, esto es Ratchet & Clank, episodio 2, vamos a continuar, me estoy informando y del juego hay como, no llega a 11 horas según tengo entendido, o sea son 11 horas y vas así, así que más o menos, pero si ya lo tengo Ah no, es verdad que no me acuerdo de cómo eran las armas, vale, sí, son 11 horitas y todo eso, pero que vaya que las 11 horitas no las vamos a hacer, haremos un poquito más lo más probable, pero vaya que también, que hay que ir más hasta ajo y todo eso para adelantar, pues sí, pero ya os digo que siendo la primera vez que me pase un juego, me quedaré más Bueno, no miento, a mí me suele haber jugado a Ratchet & Clank antes, a este que estamos jugando, o sea, a mí me suele haberlo jugado antes, pero no haberlo acabado, en plan de a que me lo hayan dejado algún primo o algún amigo Vamos a lanzarle una bolita, toma, va que cabrón Ahora sí A la hora de cambiar de arma es bastante horrible Pero muérete Sí, hombre Ay, que no tengo balas Ya está, ¿no? Me cago en la puta madre, tú Que me quedo sin nada, ¿eh? Ay Ay Hostia, los perros Vamos bien, vamos bien, vamos muy bien Mentira Me matan, me matan, me matan, me matan A ver como veo esto, vamos a ver A ver como veo esto, vamos a ver Vamos a ver Tengo que pensarlo bien, ¿como cojones ha dado esto? Sabemos Que ese cabrón de 3 de una dada se muere He dicho 3 A esto me los cargo así Ya está Ya está Ay, por la raja Lo que me ha gustado la mierda esta, tú Todo, todo me han recibido aquí Creo que me ha salido un mando Ya, que va por culo ya, puto chucho de la mierda Ya para allá Y yo como me cargo aquel si no tengo granadas Dos granadas de mierda Sí, claro Basta No me hagas llamar a las autoridades No me hagas llamar a las autoridades No me hagas llamar a las autoridades No me ha ido Tengo 100 niveles de Unicop 2 El regreso es Unicop Así que ya verás como te dirá que se va a dar el mando Y el arma Y el arma que le hace bailar Yo que sé, chacho ¿Existe eso? ¡Que para allá, puto chucho! A ver Hay que se vayan acercando Es que los putos Me cago en la puta Por favor Estate quieto Mierda Ala Uh Hay jalantones y majetas Ay que se me caen los gitones Ábrete A raquetazos abro las puertas He muerto y he ido al paraíso en pollón Mira esto Tienen Mi blaster está caliente Fongoid con un palo Espiro el alce espacial Hasta la edición Esa lleva contenido exclusivo Exclusivo Si la reservas en Gadgetron Apuesto Ay esta tía de armas Los que necesitan una Ellie mejora nueva Tú serás Granal Es un placer Soy Clank Este es Ratchet Bueno cualquier amigo de Cora Es amigo mío Esta tía de armas en los anteriores del juego Por favor si Salta al banco de trabajo Que te voy a quitar los abollones Ojalá le ponga lanza misiles al robot Está bastante bien Conectar la placa Ajustar el puerto de datos Y Presto Prueba A ver Toma Ay eso lo puedo usar yo Pinta bien tío Vamos a poder meter mejoras entonces Mira No puedo romper nada Llegan noticias urgentes de la ciudad de Aliro En Kerwan Esta tarde fuerzas Large Han atacado el salón ¿Puede pillarme esto? Mejoraré armas ahora Esta es la que está Esta no Esta es la que está mejorando antes Tenemos 12 El doctor Sten El señor Zurkon Puede estar bien Si es una Si es apoyo Esto bastará Ay que no me da más Bueno me muento de esas Vamos a ver si podemos Desbloquear estas Porque tenemos 7 1 2 3 De lujo Mejora misteriosa desbloqueada Depósito extradimensional Tecnología hidro Desplazadora Reconvertida para almacenar Una enorme cantidad De combustible Periócido En un depósito diminuto Lo que aumenta La capacidad de munición Puta madre Puta madre Este me interesa también ¿Verdad? O me interesaría Agencia de disparo Me interesa más la munición Solo quiero que todos sepan Que los reyes galánticos Controlan la situación He hablado personalmente Con el presidente Pironix Y me ha dado el visto bueno Para llevar al presidente Recuerda que es un cabrón Toma Que tío Que se me cae la pasta Primo Mira todo lo que se me cae Una peligrosa caída ¿Dónde? ¡Ah! Vamos a probar Esta Habrá que probarlo Me gusta el señor Porco No estamos lejos De la estación de tren No, por eso lo quiero mataros Está bien Estamos a hacer bien Un mensaje sencillo Claro Conciso No miente Bueno Está para allá Chucho ¡Ay! ¡Apa allá No Eso no lo sabía yo Mira Esos saltos No van a venir bastante bien Vamos a matarlos Con la piroma No te pongas No te pongas cara A los enemigos Porque te van a matar ¡Me van a matar! ¡Adiós! No hay nada por aquí Para recuperar salud Me van a reventar la boga ¡Señor Turcon ha venido a matar! ¡Ay! Que se han pirado Los putas Ya vienen Bueno, mientras Yo no gasto munición ¡Ay! ¡Señor Turcon! ¡Compañero! Que necesitamos los hitones ¿Cómo quieres que te mejore Primo? ¡Me van a matar así! Sí, sí, sí Señor Turcon Tú haz tu faena Porque me cago en la puta ¡No! Ya está, ¿no? Subida de nivel Puta madre Ya está Chaval La verdad es que el señor Turcon Es Si lo mejoro bien Puede ser una buena compañía ¿Eh? Porque la verdad O sea, si lo llevo al máximo ¿Eso qué es? Ah, para la vida ¿Cuánta munición tengo El señor Turcon? Dos de cuatro ¿Puedo tener más señor Turcon? Pues a la vez Lo vamos a probar ahora luego El tren va a efectuar Su llegada a la estación Ay, mi Dios Que he perdido el tren ¿Cómo llego yo a un gremio en ahora? Debido a la reciente invasión Los trenes podrían estar Llenos de mercenarios Blarg armados Rogamos disculpen Y las molestias ¡Ay! Soy imbécil Pero bueno Un poco compañero Ahí está Vamos a hacer un viajecito Atención viajeros El gravitren D Va a partir Próxima parada Salón de los héroes Atención El tren va a efectuar Su salida De la estación Jajas Vamos a hacer perder el tiempo A señor Burkot con jajas El presidente del que quieres Explosivo en el segundo Los héroes a llorar Vamos Clank Asegurémonos de que no sea así He perdió el señor Burkot Una lástima compañero No la caja Hijo de juta Joder La cara que se le pone La habéis visto Si paráis el vídeo A fotograma A fotograma Se le pone una cara Al puto muñeco Que te cagas Ya está No puedo tirar La estatua Uy Esos bichores Existen de verdad Seguro que hay Una buena razón Para transportar Peces asesinos No lo sé Pero como el grande pase Tira para abajo Codoño Con que munición He perdió toda la munición ¿Verdad? He perdió toda la munición Solo por tirar Una gran puta Granada Hijo de puta Que casi me empujas Tira para abajo No tengo vida ¿Verdad? No tengo vida Me cago en cristo Venga Peperón Pero bueno Por favor Zurgos Ataca Ya está Ya está Algunos putos terroristas No Si vas dando vueltas Y todo el rato Y va a decir Si vas dando vueltas Todo el rato No te matan Mis cojones Vamos a probarlo Ah Que solo pasiva Bueno Pero ¿Qué quieres que le haga yo? No Por favor Puedes morirte Ya Por favor Odio los aéreos Esto O sea Los odio Con toda mi alma Tengo que desacoplarla En tuyo ¿No? Pero igualmente Una bomba De 5 gigatones No sé qué No sé cuánto Ah Solo acceso Joder Ay la grabación De verdad Literalmente No estoy grabando Nada del juego Tenemos permiso Para atacar Industrias Drek En tres días Así que a vosotros Dos Os toca el curso Acelerado Eso es Curso 472 ¿No te gusta Que te den una paliza? Eh El Aris Hola Brax El Aris se encarga De desarrollar Nuestro equipo Y ofrecer apoyo táctico Suele ser lo primero Los Rangers disparan Y luego preguntan Lo siento No quería que sonara así ¿Cómo que? Venga Te enseñaré esto Vamos cadete Es hora de hacerte un Ranger Vamos que al robo Le van a poner Le van a mejorar Y a mí van a dar de hostias El prototraje es la armadura de combate más avanzada del mercado Y viene con los colores de la temporada de otoño Mola Bueno, no está nada mal, ¿no? Es alucinante ¿Y ahora qué? ¿Saltó en territorio enemigo? ¿Combate suborbital? A tiempo, novato Entrenamiento básico El capital diseñó este circuito Para alcanzar la mejor condición física Bueno, pues Lo consigo y ya está, ¿no? O sea Suerte He visto cajas por aquí Me van a dar no más armas Por favor, algo nuevo El señor Zurkon querría que lo mejorases El señor Zurkon me va a comer los huevos Bueno, no, perdón Señor Zurkon Que me cae de puta madre, la verdad Me viene de perlas Bueno, pues ya no tengo más ¿Y el resto ya no se puede mejorar? Que ratas, ¿no? ¿No? Hay que ver la cantidad de gitones que tiene No sé hasta que ni cómprame un cañón de protones Bueno, así voy más rápido Saludos, cadetes Bienvenidos al curso gimnástico del capital guard Aquí repagaremos vuestra fuerza física en la... Fuerza, pensador ¿Listos para comenzar? Pues vamos allá Bueno Es de la puta boca ya Ah, está aquí Bueno, no pasa nada, no pasa nada Estamos... Uh, tío, sí que pasa Plataformeo toda la vida Aquí hay que darse prisa, ¿no? En cuanto empiecen a salir Otra vez En cuanto empiecen a salir Saltamos Enhorabuena Has conquistado la torre del poder Ve a la plataforma principal A por tu premio, Ranger Pues Javi Tanjuak Tus puta... No sé Tus parques de atracciones Es una puta, niña De entrenamiento ni nada O sea, se lo pasas con el forro de los cojones Y el curso de entrenamiento No solo cura También curte el carácter ¿Cuánto basta es esto? Intuyo que mucho, ¿no? Y aquí Rache te encuentra Su primer gitón de oro Saboreremos el momento Menudo de pausa Pues tiene tarjetas ¿Esto? ¿Y qué me das? Un tuyo que nada, ¿no? Pero los de los gitones Me como los huevos, ¿no? Hay que ver la cantidad de gitones que tienes No seas tacaño y cómprame un cañón de protones O sea, para que me dan un botón Un, yo qué sé Un tornillo dorado Si no me das pasta Ay, mira, Capitán ¿Cuál me vas a comer los huevos por detrás? ¿Cómo vas a decir una navega a mí? Más que vale que ser por mí Guau, me moriría un montón jugar De los nuestros Creí que era hora de un nuevo vehículo Guau Un salta estrellas de clase G Es para mí Técnicamente es propiedad De los Rangers espaciales Pero si sobrevives Esto, si completas esta misión Super secreta Pero totalmente accesible Podrás utilizarlo como desees ¿Qué misión secreta es esa? La llamo Operación Estrella Fugat Verás Misiones secundarias Estudio todo el rato Seleccionado para la Operación Estrella Fugat La inteligencia de los Rangers Indica que Drek dispone De un laboratorio de armas de primera En Nebula G-34 La misión es destruir Este proyecto de alto secreto Sin, y esto es muy importante Decírselo a nadie Nunca En serio Será nuestro secretito Sí, pero No entiendo por qué Guarda las preguntas Para después de la presentación Por favor Accederás al laboratorio De Drek Usando un guancial ron Ingenio Y la fortaleza Que caracteriza A los Rangers más Experimentados Capitán Capitán Consempre ha sido un fanfarrón Que no ha hecho nada Realmente O sea Toda aquel que haya jugado El Ratchet & Clank De Playstation 2 Y todo eso Lo sabe Me molaría un montón Volver a jugar Pero Tendría que conseguir Una Playstation 2 Si estás tú Que se puede conseguir Eso así Como así Seguro Capitán Está completado 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 Pues podemos hacer este Y luego este Coño Claro Estamos media horita No tengo prisa Hoy Podemos hacer un Vídeo Larguito O no Necesito vídeos Me tengo que acostumbrar A hacer Vídeos No cortos En plan rollo Lo que se suele hacer En el rollo Veinte minutos Y Y hago en plan De recorte y tal Porque aquí nos recortamos Aquí vamos a saco Pero chacho Yo que sé Vídeos de una horita O casi una horita No está bastante mal Cheme Calle ya ¿Me das algo más? A ver qué nos dice Eso es bueno ¿no? ¿Una McMarx 4000 auténtica? Dalo por hecho O lo cargamos O lo que sea Ojo a los tiburones de arena ¡Alto! ¡Vuelve! Aún hay tiburones Ya voy Ya voy Pues me cago Los tiburones de arena ¿Sabes lo que haces, amiguito? ¡Uh! ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres? Había que Tenía que saberlo Ojo a los tiburones de arena ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Eso es una puta plaga Compañeros Es que son horribles Tiburones de arena Ratas Es lo que son No, en serio O sea Es una puta plaga Os quedan algunos tiburones De arena en la meseta ¿Os podéis ocupar de ellos? Ah, aún no tengo Para coger la vida De ahí salen, ¿no? Mierda puta ¿Cómo llego ahí? Bueno, pues Con esto, ¿no? De lujo Unos más en la meseta Pequeño amigo peludo Déjame coger mi Super gitón Que te da lo mejor Dos de 28 Porque ahí no podré salir Todo es importante O sea, el dinero El dinero siempre es importante Siempre, siempre ¿Mierda gusano de qué? Hay otro tiburón De arena Justo aquí No hay nada más Están aquí Me queda nada Bien, igual Ven, vamos Me lo pongo ¿Cómo te metes ahí ya? Hostia ¿Qué pasa con el morado? Tío, sin ninguna duda Furcón es el mejor Chapa ya Amiguitos, dice A saber cuánta edad Tienes tú Y cuánta edad Tengo yo Eso cómo se usa Más no vale explicármelo Para Ratchet y Clank Los tipos más guays Con los que he estado En un planeta alienígena hostil ¿Puedo eso por ahí? ¿Podrías llegar a casa Por tu cuenta? Estaré bien Aunque no creo Que pueda competir En la prueba De Ciudad Blackwater ¿Qué faena, tío? Ahí compito yo Ya, espera Voy a competir yo Vamos, que me encargue yo ¿Hay enemigos aéreos? Dime que no ¡No! Nota mental Mira por dónde pisas Cielos Espero que no sea Una lesión Muy grave Vale Tenemos que volvernos Hacia dónde Esto pues No puedo Subirme ahí No sé por qué Pero vale Vamos a ver Recargamos todo El señor turco No es el puro amo Atención futuro consumidor Aunque la tienda De deportes Skid Mathmarks Agradece tu entusiasmo Estás invadiendo Un área restringida Evacú O a la zona De construcción Pues escucha a mí Me cago en la puta Imagínate Entra salió Y de repente Dicen Estamos en obra Por favor salte Y aparece El feriante Y va a decir Aparece el tendero Ahí con unas copetas En plan de Por favor Que me he equivocado Nada más Ya me voy Buenísimo O ya estaría Venga ya Hombre Dos De dos De dos Lo matamos Eso es bueno Saberlo Señor Durcon Ha venido A ganar Atención futuro consumidor Agradecemos tu interés En la tienda De deportes Skid Mathmarks Pero tu negativa A marchante Nos ha obligado A activar Los constructobots Que tengas Un buen día Mis sensores Captan Una extraña Y acerca De los objetivos Del balanceador Creo que podría ser Un artilugio De industrias Drake Vale Es por aquí Muy bien Echemos un vistazo Aparece el gadget Ahora no parece mucho Pero va a ser alucinante Hablan tablas flotantes Pista de balanceador Esto es tu tiempo Muy luego Van a poner Una tienda En un planeta En el que hay Tiburones de tierra Y arenas Movedizas No se que imagen De negocio Tienes tu Pero como se te pierda Un niño La has cagado Es que la gritones ¿Cómo se lanzaba? Ah sí Por no gastar munición A partir de ahora La verdad Por aquí La verdad es que bastante Gapullo el tío este No me cae bien No hay O sea Como son Sube minecraft Luego a la tarde Hacemos dinero Si hacéis dinero Gravaldo Coño Que hace falta Vídeos Haremos un Directete ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Haremos un directete De GPA ¿Esto para qué es? Por el doctor Nefarius Sirve para llevar agua De un sitio A otro Si hombre Voy a dejar eso yo ahí Más para abajo Ya no puedo ¿No? ¡Ay! Me muero 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 No sé No sé Pa' qué No sé Pa' qué Me da a mí Por bucear Con solo pulsar un botón El dúo ya podía llenar Una piscina entera Oh sí A lo mejor Hay algo debajo A Ratchet Le servía Para moverse Por las alcantarillas De la galaxia Ah que no hay Coño Si que hay Que no hay nada No hay nada ¿No? No hay nada Vale Vale perfecto Podríamos buscar por aquí A la gente de esquí Podría necesitar ayuda Pues eso Quiero Por aquí ya había venido yo Antes ¿No? Esto es la parte De la tienda Ah mierda Ahora tenemos que ir Para allá Intrusión en el sector 4 Despachando Constructobots Ya los Constructobots Me cago los Constructobots En su puta madre Es bueno que de dos Los cargos Atención futuro consumidor La mejor selección De tablas flotantes Bicis gravitatorias Y giro ciclos No estará en stock Hasta otoño Lo único que hallarás aquí Es la muerte Joder Así dan ganas De venir a una tienda A verás cuando me toca Es esto Ay Que cansino suya Bicis Que no uses eso Coño Vale Coño Te crees que Vas tú Mierda Uy Una cartita Dispara Puta madre Señor Señor Zurkon Eres el mejor amigo Que puedo tener En esta mierda de juego Que no Que no Lo puedo estar muy bien Es la verdad Pero yo siempre Me quejo Lo que no sé Es como subir hasta a mí Como subo yo Si está claro Que Lo de pensar mucho No es lo mío Dos golpes Y ya me lo cargo Me mola Los enemigos así Me molan Me hacen sentirme Poderoso Eso es malo Esto, ¿no? Ah, sí Lo arreglaremos Echándote a los tiburones De arena Ja, 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 ja ¡Tapa ya! ¿Qué pasa? El Zurkon ¡Ay, que la han matado! Ah, no Los que movimos La doy yo ¿Dónde está el tío? Debes de ser los dos héroes Que salvaron a mi cliente No me lo digáis Yo lo hago La versión barata De rasga y pica ¿Cómo era? No me acuerdo De la versión Rosa De rasga y pica De los insos Iré a buscarlo Pero está lleno De tiburones De arena ¿Podríais ayudarme? No tiene nada Que temer Nos hemos encargado De los tiburones Genial Genial Tenéis valor ¿Podría venderlo? Siempre es un placer Ayudar Pues ya está No está No está No está No está No está Agradecemos mucho Vuestra ayuda Yo quiero ser Gitón ¿Dónde vais ahora? A un hospital Creo Tengo que mirarme Esta pierna ¿Un hospital? Es que Vamos Ya será menos ¿Qué vamos a decirles A tus patrocinadores? Empiezo a sospechar Que te importa Un bledo Vamos Muy bien Y tú Amiguito Ratchet Exacto ¿Quieres ser una estrella De la tabla? No estaría mal Solo diles Que te envía Don Wonderstar Aquí estamos Otra vez Competición anual De tablas flotantes En Blackwater Vamos a probarlo O sea Yo quiero probar La tabla ¿Un jugador de emociones? ¿Dispuesto a demostrar Tu habilidad con la tabla? Pues ven a ringar Y experimenta Toda la emoción De alcanzar Match 3 Sobre un trozo De plástico A propulsión Que si la carrera Es apasionante Que te lo cuente Uno de los anteriores Campeones Nunca me pierdo La competición De tablas flotantes De Ciudad Blackwater Excepto el año que viene Seguramente No pueda estar No me siento Vamos a partir Vamos Pero tío Como vendéis Dinero y holotarjetas Para los ganadores Así que venid al planeta Rilgar Y participad En la prueba deportiva Más extrema De la galaxia Las tarjetas Me han dado Al dinero Bueno O probar a sobrevivir Pero no No podemos cambiar Nuestra nave Por un cohete Yo quiero un cohete Hemos salvado A un famoso Deberíamos regresar A la nave ¿Esto qué es? Para ver el componente De la gente No 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 ¿Cómo llego Hasta el otro lado? ¿Se da por allí? De alguna manera Tengo que poder llegar Hasta allí ¡Suscríbete al canal! Tengo que poder llegar de alguna forma A ver, lo bueno Que consigo munición y dones Tío, podrías haber subido ¿Ves? Por aquí es donde está el britón, ¿no? Que no, compañero De alguna forma tengo que poder eso ¿Cómo subo ahí? O sea, ¿cómo llego hasta allí? ¿Qué es esto? Es que la parte más corta parece estar por ahí Pero claro, no se llega No sé, quizá no pueda hasta No sé, a lo mejor hasta conseguir X cosa No pueda pasar Banco, calvo y apuca ¡Extra astituta! Vamos, va, coño Vale, pues no puedo No puedo, probablemente no vuelva Probablemente es un... No voy a volver Me deja ver de alguna forma, tío Pero es que no la veo Vale, tengo tres saltos Va, cuando te renuevan el prank, querida Ni uno la gema ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Me alegro de hablar contigo No, cuando te suscribes a mi canal, puta Que no llego, coño Pues nada Pasando de la mierda esta ¿Me gustaría cogerlo? Pues claramente sí ¿Puedo? Pues parece que no Vámonos a la nada El 14 El 14 Yo no sé cuando se me renueva mi prime ¿Cómo se sabe eso? ¿Dónde vamos ahora? Creo que el planeta Rilgar sería una buena elección ¿Y si ponemos a prueba esta nueva tabla flotante? No puedo saltar, estoy chiquito Podríamos hacer lo de las magnetobotas, tío Porque si aquí necesito unas putas magnetobotas para cagarme en los muertos de toda la galaxia Pues necesito las magnetobotas En cualquier canal, si intentas suscribirte, te sale la de prime y te pone el día Vale ¡Gracias! Atención, residentes de Ciudad Blackwater Como habréis notado, parece que nos enfrentamos a un pequeño brote de ameboid No me interesa, hasta luego, compañeros Ya os acompañáis con el brote y vuestra puta madre Por cierto, tengo yo con el coronavirus Venga, hasta luego ¿Se ve todo bien? ¿Se escucha todo bien? ¿Está todo bien puesto? Espero que sí Qué puto susto, pensaba que no se escuchaba la consola Yo en plan de... ¿Por qué? Mira la nave de Among Us ¿Algo soy yo el impostor? Bueno, realmente sí Hay que ver la cantidad de... Vamos, capitán Clanquillo Estamos listos para comenzar la operación Estrella fugaz ¿Esto qué es? Este cañón de mano... Sin cebí pavo Me cuesta que hace dispara una energía que lleva a los enemigos hacia atrás en el tiempo A un tiempo en que la resolución era mucho menor Perdón Sí, todo bien Sino que en la izquierda hay algo raro Se te ha colado un puerco en el directo Ah, no querés Déjame la gran puta ¿Esto qué es? ¿Esta arma crea una fiesta baila una instantánea y hace a los enemigos vulnerables? ¡Uh! Esta es la que decía Ángel antes Pero vamos a comprarla Necesito 15.000 Recibido Puedes entrar Seguiré tu posición desde aquí Vamos a mejorar, señor Furco No importa el par de mierdas con lo demás ¡A que mola el raritanio! ¿Ya no puedo mejorarlo más? Matadme, please Madre mía, estoy loca ya, matadme Bueno, tú aún... Caray, si tú ya se acabas las clases por hoy Que te estás quejando Te estás quejando Marchitrón Se llama marchitrón, tío Puede ser malo Los enemigos que bailan sufren aún más daño No le voy a poner eso Amplia zona de efecto Vamos a usar el marchitrón Toma Yo quiero marcha, marcha Él quiere marcha No hasta que te lea los libros en la biblioteca Pero he estado de nuevo Y al buscar el PC sin descanso Me quiero morir Ah, te vas a morir todo Vale, lo que podemos hacer Como yo no tengo prisa Es dejarlo por aquí el episodio Y ahora continúo en directo claramente Pero así tengo más vídeos Así que... Como de siempre ¡Chao! 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 ¡Chao!